¡Qué rápido que trabaja la producción! Estamos pidiendo recién el decreto o los papeles que le otorgaban a la cooperativa del parque el estacionamiento en el parque Sarmiento. Otórgase el permiso para la prestación del servicio de estacionamiento controlado en la vía pública a la cooperativa de trabajo Parque Limitada. Donde precisamente este papel, este decreto, dice que formalmente se le otorga a la cooperativa del parque el estacionamiento, firmado por Marisa Silviadaso, como entonces Secretaria de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, Intendente Daniel Giacomino, y Sergio Adolfo Donigian, que es de la Secretaría de Desarrollo Social y Empleo de la Municipalidad de Córdoba. Se le otorga a partir del 1 de octubre de 2011 y por el término de 5 años, donde dice, bueno, luego dice en la zona geográfica establecida en el anexo 1, que es un mapa donde está precisamente el parque Sarmiento y allí se le otorga formalmente por 5 años, Labarto, la concesión o el control del estacionamiento del parque Sarmiento. ¿Y cómo se sabe cuáles son los integrantes de la cooperativa y cuáles no? Porque a lo mejor puede haber algunos no autorizados a trabajar allí. Para eso, Labarto, lo hemos convocado, justo llegó Alejandro Roca, que es el presidente de la cooperativa. Digo, bueno, ¿cómo identificamos? Más allá que sigue, digamos, seguimos con el tema que no tenemos tarifa, ¿no? No está regular el tema de la tarifa. Pero ¿cómo identifica a la gente, a los miembros de la cooperativa El Parque? Buen día, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Labarto. Se identifica por medio de que la cooperativa, no se escucha muy bien, pero... No se escucha bien. Se identifica por medio de que la cooperativa a cada integrante del parque se le ha hecho un carnet con la foto, con el DNI, y eso está sentado en la seccional cuarta. Y eso que decía recién desde el móvil, que el tema de que había cobranza de 20 pesos, había 3 o 4 cuidadores que no estaban dentro de la cooperativa, porque hoy día la cooperativa recibe entre 60 y 70 miembros, y había 3 o 4 personas que estaban cobrando excedentes a lo que cobramos nosotros de 10 pesos. Pero cada uno está identificado con un chaleco naranja, como lo tiene cualquier persona del delivery, y aparte de eso, tiene un carnet identificado con la moto, tiene el sello de la cooperativa Parque Limitado, donde está la firma del secretario, la firma del tesorero y la firma del presidente. ¿Y la tarifa entonces cuál es? ¿10 pesos? La tarifa es de 10 pesos sin límite de horario, porque en la gestión pasada nosotros solicitamos una tarifa de 3 pesos por hora, y de la tarifa que se pidió fue que, bueno, se fue pedaleando, bueno, justo entró la parte de la intendencia esta, donde lo está traspapelando todos los papeles, porque está pedido en el Consejo Deliberante por los 3 pesos de horario. A ver, bueno, también queda claro, la cooperativa tiene la concesión, digamos, de alguna manera, para explotar el estacionamiento del Parque Sarmiento con un precio de 10 pesos por tiempo ilimitado, y no sé si se podrá fraccionar, si uno está a menos tiempo, piden la voluntad, ¿no? Sí, exactamente lo que decían antes, si es un par de horas esa voluntad, pero... Pero están legalmente autorizados. Por el decreto número 5.628 y con las firmas que nosotros recién les decidimos. Está bien. ¿Es decir que si hay una persona que cobra 20 pesos no hay que pagarle? No, seguro que no, casualmente, el otro día cuando nos juntamos con Rosy, dijimos que pedíamos... Porque el tema de la cartelería de la municipalidad no tiene plata, casualmente, y el tema que nosotros pedimos es el tema de la boleta, que recién se ha hablado del tema de la boleta, se pidió el tema de la boleta, pero como no había una ordenanza del Consejo Deliberante que otorgara, porque el parque siempre fue diferenciado, hicimos una boleta de la cooperativa, y en la cooperativa se entrega una boleta que dice 10 pesos por hora. Cuando una persona está a menos una o dos horas, se le pide a veces a voluntad, pero la gente normalmente en el parque no hay quejas, siempre puede haber quejas de alguna persona que no quiera pagar, que si no, que alguno que le haya querido exceder por 20 pesos, pero más de 10 pesos la hora no se cobra. Recién su compañero decía allí que se paga al regreso, cuando uno vuelve al automóvil, y aquí en nuestra línea vecino estamos recibiendo muchos llamados de gente que dice que cuando van a estacionar al parque les cobran los 10 pesos por adelantado. En realidad hay diferencias, algunos compañeros cobran 10 pesos adelantados, y otros cobran al regreso, pero si se fija la gente, el compañero siempre está hasta que llegue el vehículo. Lo que pasa es que si a uno le exigen el pago adelantado, y uno le dice no, voy a estar una hora, dos, y de todas maneras le dicen no, tenés que pagar 10 pesos. Normalmente cuando sucede eso, que si dicen voy a estar, entro, dejo a mi hijo en el cumpleaños porque se hace un cumpleaños de superpar, se dice bueno, cuando vuelva me dejas algo, no hay problema. Es la voluntad. Por ejemplo, ¿cómo hacen con el caso de mucha gente que trabaja en Nueva Córdoba o en áreas del centro, y que por ejemplo, digo, en este sentido a ustedes tampoco les favorece no tener establecido una tarifa, porque hay gente, imagino, que deja el auto a la mañana, vuelve a la noche a buscarlo, y también esa gente paga 10 pesos más. No, no, esa gente durante la semana no paga, hace un arrelo con el Naranjita. Esto estamos hablando sábado, domingo y feriado, lo de 10 pesos por el sin límite de horario. Esto durante el lunes a viernes se hace un arrelo con el Naranjita, y le dice bueno, yo te cobro semanalmente 50 pesos por estar todo el día, o qué sé yo, cada 15 días. Eso es un arrelo que lo hace personalmente. Una persona que no le conviene está pagando en una playa que sale 8 o 10 pesos la hora, se va a la orilla del parque Sarmiento, normalmente en la viboreta, o cerca del zoológico, o en la subida de donde está la escalera, pero no paga más de 2, 3 pesos o 4 pesos el día, completo. Bueno, bueno, listo, muchas gracias. Muy amable, gracias, gracias.